¡Hola! ¡Bienvenidos sean todos los amantes de las plantas! Hoy toca hablar de la planta medicinal llamada anís. En este video haremos alusión al anís verde. Respecto al anís estrellado lo dejaremos para otro video. Al terminar este video conocerán la historia, nombre científico, características, usos, propiedades, remedios y mucho más del anís verde. Dicho lo anterior, ¡comencemos! El anís verde es una planta medicinal muy utilizada debido a que posee muchas propiedades medicinales. El anís también es utilizado en productos cosméticos y de perfumería. Se puede conseguir como extracto seco y aceite esencial en los supermercados, tiendas de productos naturales y tiendas online. El nombre científico del anís es Pimpinela anisum. Historia El célebre papiro de Éver hacia el año 1550 a.C. hablaba ya de las propiedades del anís. Desde la antigüedad, el anís formaba parte de los remedios milagrosos que, según Plinio, curaban todas las enfermedades y las intoxicaciones. El médico militar del Imperio Romano, Dioscórides, en su tratado, Materia Médica citaba el anís como un remedio particularmente bueno. Características Es una planta que posee 50 centímetros de altura aproximadamente. Está compuesta por hojas lobuladas, flores blancas y frutos secos que contienen una sola semilla que posee un sabor dulce y un aroma intenso. ¿Para qué sirve? El anís verde es muy utilizado para tratar diversas condiciones como dolor de barriga, dolor de cabeza, mala digestión, hinchazón abdominal, espasmos musculares, cólicos menstruales, inflamación en la boca y en la garganta, tos, gripe, resfriado, flemas y coriza. Además de esto, esta planta tiene la capacidad de reducir los efectos de la fermentación de los alimentos en el intestino, disminuyendo la producción de gases. Por este motivo, puede ser utilizado para aliviar el malestar causado por el efecto de gases intestinales. El anís también puede ser indicado para reducir el azúcar en la sangre y para disminuir los calorones durante la menopausia. Esta planta también ayuda a estimular la producción de leche durante la lactancia materna, debido a que posee propiedades galactogogas. Sin embargo, debe ser utilizado bajo orientación del médico. Propiedades del anís. El anís ejerce acción diurética, antifúngica, antiviral, repelente de insectos, galactogoga, antiespasmódica, carminativa, analgésica, anticonvulsiva. Es inhibidora de la fermentación intestinal antibacteriana y puede actuar como relajante muscular. ¿Cómo se puede consumir? La parte más utilizada del anís es principalmente su semilla, siendo posible consumirla en forma de té, agregándola en las comidas, en polvo o inclusive en cápsulas. Asimismo, también puede conseguirse y utilizarse en forma de aceite esencial. Té de anís. Ingredientes. Una cucharadita de anís. Una taza de agua. Modo de preparación. Para preparar este té, se debe hervir el agua y agregarle las semillas de anís, tapar y dejar reposar durante 3 a 5 minutos, colar y beber antes o después de las comidas. Para las comidas. El anís también puede ser utilizado en recetas dulces como pasteles y galletas. Además de esto, también se puede usar en la elaboración de panes para realizar arepas e incluso en platos de mariscos. Aceite esencial. El aceite esencial de anís verde es muy utilizado en la aromaterapia para regular las hormonas femeninas y reducir los cólicos menstruales, aliviando también los síntomas de la menopausia. Asimismo, es posible agregar 3 gotas de aceite en un difusor de olores o en un balde de agua hirviendo para mejorar la tos y la coriza. El anís también puede ser utilizado como relajante muscular y calmante. Para ello, deberá mezclar dos gotas de aceite esencial de anís con un poco de aceite de almendras y masajear la región afectada. Advertencias. Por lo general, el anís no suele causar efectos secundarios, principalmente cuando se utiliza en cantidades adecuadas. Sin embargo, en algunos casos raros puede surgir síntomas como náuseas, vómitos, ataques epilécticos y reacciones alérgicas cuando se consume o usa en exceso. El anís está contraindicado para las mujeres con cáncer de mama, endometrio y de ovarios ya que cambia las hormonas femeninas, tales como el estrógeno, y esto puede influir en el tratamiento del cáncer. Las personas que complementan tratamientos con hierro deben evitar esta planta ya que puede afectar la absorción de este nutriente. En caso de embarazo y durante la lactancia materna, debe consultar a su médico tratante antes de utilizarlo. ¿Sabías que? El anís produce un suave efecto estrógeno por lo que se considera un estimulante sexual. No olvides darle me gusta. Nuestro compromiso contigo es darte lo mejor de nosotros. Lo único que te pedimos son las 3 C. Comenta, comparte y crea. Comenta, danos tu opinión, idea o aporta a la comunidad en los comentarios debajo del video. Comparte. Ayúdanos a que más personas conozcan sobre las plantas. Comparte el contenido con tus amigos, conocidos y en tus redes sociales. Y crea. Utilízalo aprendido para crear algo magnífico para tu vida. Nos vemos en el próximo video.